ahora sí me vení vámonos vámonos verito vámonos verito a que me veris ya qué suerte tienes ver suerte te voy a decir por qué porque porque voy llegando y ya me voy a yuma de peñasco de veras una belleza eso de peñasco a yuma es una belleza si ya se llegué ahorita me fui el viernes sábado o domingo y llegué ahorita esta letra camarada y más que estoy grabando oye berito y así es que de pura chiripa me encontraste aquí veris es una suerte tremenda debo en el pollo si debo que yo te voy a pagar ahora sí de verdad lo que se te ofrezca oye veris ya me tienes que irte un lugar tranquilo ahorita y así así estábamos a medios que preocupados así si eso del aire que tiene y está muy bien sí 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 qué onda bro estoy haciendo un vídeo así que por nomás así los saludos todo bien igualmente yo sé perfecto te lo creo bueno ya está claro que te va a ocupar salen bro gracias gracias como acción a uno eso eso son los que me gustan ahora de broderes ahí estamos lo que se te ofrece nada seguro ahora después ahí estamos ahí estamos voy a reclutar un ejército yo creo ahora me veis a ver que se le ofrece a la verito a la veris pues así es amigos ya vieron que cómo está lo de cristina ya el chaval o se siente bien no quiere ayuda profesional vamos a ver si después se le ofrece pues qué bueno verdad digo no bueno no 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 ojalá no se le ofrezca pero si él quiere a sus órdenes le pongo yo para ver este lo que quiera y y bueno vamos a hacer que la que la veris ande compre lo que va a comprar y y el ratito platicamos ok sale todo bien entonces ahorita te vas a un lugar fresco como a dónde sería ahorita te voy a dar algo más voy a feria porque no traigo ya me quedé sin un 5 pero ahí son más de 300 pesos y voy a ir al pollo quiere decir no quiere encaminarme al pollo vete yendo al pollo para pagar y si me dan feria y te doy más ok cuánto debo por si no saben ellos no te acuerdas en ellos ajá dos tres pollos cuatro cuánto de veras uno no más debes y unas horas y no entonces te dejo pagado uno ok perfecto mi hija perfectísimo oye entonces que te vas para allá entonces me voy por allá si dale para allá ah ya te espero dale para allá eh así pues así es amigos yo qué yo 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 yo